Prendida la tenías a esa rubia, pero no te soltaba yo, igual te juro que no la culpo, no la culpo por nada. ¿Y vos con el marido de la rubia? Me dejó contenta, me parece... ¡Qué bajito que vas a levantar a tus papás! Rafael, mis papás... Yo me voy a preparar un té, ¿querés que te pude? No, yo me voy a la cama porque tengo mucho... Me llora el ojo, mira, me parece que me metió el dedo en el ojo. Dame un beso como besabas a la rubia. Dame, besame como besabas a la rubia, ¿eh? Ay, te espero arriba. Ay, señor, qué julepe era usted. Decí que fui corajuda y vine a ver porque si no me encerraba en la pieza. ¿Usted está bien? ¿Tu papá duerme? No, mi papá se murieron hace añares, señor. Sí, se hace. Ah, no, las pelotas, señor. Sarita. No, Sarita. Sarita, vamos al sillón, nos recolgamos y nos damos un beso. Soy Dori, señor, soy Dori. No, no, señor, yo soy... No, 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 señor, si yo no... Sara, Sara, por favor, no me la hagas más difícil. Mañana tengo facultad, me tengo que levantar. ¿Qué facultad, señor? Está medio cucú. No, señor, no, no, señor. Ay, bueno, señor. No, señor. ¿Qué? 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 ¿Por qué tenés puesta esa bata? No vamos a abrirte las tetas. Dori, soy Dori, señor. Dame las tetas esas. No tengo tetas, señor. ¿Cómo que no vas a tener? No, no, no tengo tetas, señor. Buen día, Pilarcita. ¿Te enteraste de lo que pasó anoche? ¿Dori rompió algo? Se llevaron presos a Justino. ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Justino estaba acá? Ay, Sara, te estoy contando que se llevaron presos a Justino y me preguntás si estaba acá. Sí, yo sé todo del señor Justino porque yo estaba acá. Bueno, entonces callate si no te quieres ir a trabajar al puerto. Igual yo, señora, quería contarle una cosa. Ay, Dori, escribilo y yo después, si tengo ganas, lo leo. No, pero es importante. ¿Qué cosa puede ser importante? Me voy a ir al cuarto, me olvidé algo. Mirá a la chiquita cómo te ayuda. ¿Qué querés? Yo le quería contar de que ayer el señor... ¿Qué, Dori? Hablá. Ayer el señor Rafael, este... Me tocó. ¿Qué tocó? La cola. Y un poco las tetas. Pero... Pero, Dori, ¿qué tomaste? No, café, señora, nada más. ¿Y que tenía hongos? ¿Eh? ¿Y te afectó al cerebro? No, señora, es la verdad esa. Estaba, me parece, un poco... ¿Pero vos me estás queriendo decir que mi marido se quiso propasar con vos? Sí. Estaba... Pero, por favor, Dori, ni borracho, ni drogado, ni muerto, te tocaría. Sí, señora, es la verdad. Yo les cuento cómo fue. Mire, yo escuché ruido y vine ahí con la bata acá. Estaba el señor ahí con el whisky y me decía, Sarita, Sarita, me... ¿Querés aumento? No. Es eso, querés aumento. No, señora, no. Decime la verdad, querés aumento. Es la verdad. A mí me llama la atención porque el señor siempre fue muy respetuoso conmigo. La que va a dejar de ser respetuosa soy yo si seguís inventando esas cosas. ¿Y cuándo fue respetuosa? Escucha, te vas ya mismo a la cocina. Si no querés que te eches ya, si seguís inventando eso.